Renovación y nueva elección de las autoridades en el Congreso Nacional. Fernando Frakelli. Es así, claro, la Cámara de Diputados tuvo su sesión preparatoria, se han reelegido, fueron reelectas las autoridades y por supuesto, por amplia mayoría y como era de esperar, Julián Domínguez seguirá siendo para el año 2015, un año clave, un año electoral, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Conversamos con él y nos decía lo siguiente. El diputado Julián Domínguez fue reelecto presidente de la Cámara Baja para el próximo periodo parlamentario. Domínguez ocupará este cargo por cuarto año consecutivo. Además, fueron electa Norma Abdalá de Matarazzo como vicepresidenta primera, Patricia Jiménez, vicepresidenta segunda y Graciela Camaño, vicepresidenta tercera de la Cámara de Diputados de la Nación. Tratamos de servir al proyecto de país, agradecerle a Néstor Kirchner, agradecerle a nuestra presidenta y a mi bloque y aliados la confianza depositada y poner todo nuestro empeño para que cada legislador pueda trabajar este año en curso, pueda expresar sus ideas y sea la Cámara el espacio que el pueblo argentino pueda con libertad expresarse y los diputados puedan trabajar con tranquilidad. La convocatoria es esa, trabajar para que este año sea un año donde la Cámara de Diputados institucionalice la diversidad de opinión y podamos cumplir con la cultura del encuentro de cara al 9 de julio del 2016 que vamos a celebrar los 200 años de nuestra patria. Diputado, ¿y va a ser un año particular porque es un año electoral? Es un año particularmente intenso, de profundo debate, pero quienes acompañamos a nuestra presidenta tenemos la alegría y la certeza que nunca nuestra presidenta tomó una sola decisión en contra del interés de la mayoría de los argentinos. Y eso hace que uno sienta en la función del legislador el orgullo de servir a los sueños y de servir a las íntimas convicciones.